Ahí les va un tour de la Casa Loca de mi mamá, o Galerías del Triunfo, como ella le dice. Este es su cuarto de muñecas, sí, su cuarto de muñecas, aquí nadie puede entrar más que mi mamá. Aquí tenemos su biblioteca, a la cual es muy difícil subir. Por aquí tenemos un gran recordatorio, y claro, su tubo de bomberos. Aquí tenemos lo que podría parecer un clásico sillón, pero no, este sillón se eleva hasta el techo para que mi mamá tome sus clases de francés. Esto es serio, ella en serio sí toma aquí sus clases de francés, en el techo. El comedor, el guiso de mi mamá, yo, mi hermana y Frank Sinatra. Y por supuesto que todas las personas que conocemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!